Hola, hoy vamos a leer el libro Los Animales Marinos, escrito por Margie Burton, Kathy French y Tammy Jones, adaptado por Ramón Mireles y Raquel Mireles. Los Animales Marinos A nosotros nos gusta ir al mar. Vemos muchos animales cuando vamos al mar. Algunos viven dentro del mar y otros viven cerca del mar. Algunos animales viven dentro del mar. El agua es tan honda que no entra luz. Tenemos que usar una luz para poder ver el pulpo en el fondo del mar. Algunos animales viven en la superficie del mar. Saltan fuera del agua y les gusta jugar. Hay muchas clases de animales en el mar. Algunos animales tienen aletas que les ayudan a nadar. Ojos, aletas, cola, aletas. Las colas también les ayudan a nadar. Otros animales marinos tienen aletas anchas que les ayudan a nadar. Aleta ancha. Algunos animales marinos usan sus colas para nadar. Cola. Algunos animales viven cerca del mar. Este pelícano busca su comida en la orilla. El pelícano guarda su comida en su pico hasta que tenga hambre. Esta ave vive cerca del mar y busca su comida en la orilla. Esta ave se llama tringa. Ella usa su pico para sacar su comida del agua y de la arena. Algunos animales marinos viven entre la arena de la playa. Nos gusta sacarlos de la arena. También hay muchas conchas marinas en la playa. Algunas conchas marinas sirven como caza para animales que viven en el mar o en la playa. Caparazón. Caracol. Este animal se llama caracol. Él usa su caparazón como su caza. Hay muchas clases de animales en el mar. Estos son algunos de los animales que viven en el mar. Los animales marinos.